Hola, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Geraldi y los quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Bye! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete y activa 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 notificaciones! Para los que no saben quién es Guzmán Loera Con gusto les voy a hablar Apoyado por el vallo, por Nacho y Juanito Y amigos que andan por ahí En forma fuerte del cárcel más fuerte que existe Este puro Cuyacán Ya en la camisa bien puesto orgulloso lo dice Yo soy el Chapo Guzmán Mis hijos son mi alegría, también mi tristeza Edgar te voy a extrañar Fuiste de mi gran confianza mi mano derecha Fuiste un chapito Guzmán Iván Archibaldo estoy de veras orgulloso De que tú seas un Guzmán También a tu hermano Alfredo sabe que los quiero Dios me los ha de cuidar Aunque no soy tan grande De más bien soy chapito Muy pocos me han de llegar Soy bravo ya por herencia También soy amigo Así somos los Guzmán Un saludo a mi gente de Badia, Guadalco Y también de Cuyacán Y también de Cuyacán Rancho de Jesús y María Yo nunca te olvido Conmigo te debes llevar Todavía sigo vivo Después de tu cruel adiós Que es tan solona de roma Pero duele como pocas Porque fuiste mi ilusión Pero no voy a llorar Si esa es tu intención Voy a seguir adelante No voy a perder el tiempo Torturando al corazón Nadie se muere de amor Claro que me he estado viendo Pero ya no tiene caso Que me siga maldiciando No voy a pasar la vida Condenado a tu recuerdo Aún me late el corazón No voy a pasar la vida Que me enseñe a olvidarme Que me quita la tristeza Que me la lima me pase Todavía sigo de pie Aunque me falten tus besos Sin ti no me moriré Pero no voy a ayudarte Si esa es tu intención Voy a seguir adelante No voy a perder el tiempo Torturando al corazón Nadie se muere de amor Claro que me he estado viendo Pero ya no tiene caso Que me siga maldiciando No voy a pasar la vida Condenado a tu recuerdo A un verdad del corazón Yo voy a perder el dolor Que me enseñe a olvidarme Que me quita la tristeza Y mi alma me me pase Todavía sigo de pie Aunque me falten tus besos Sin ti no me moriré No voy a perder el dolor Es el de que me eyeballs類 Yo voy a perder el dolor Eso me voy a perder el focus Y mi alma mejor